Bueno muchachos, entonces, dada una solución de una ecuación de recurrencia del tipo ¿Cierto? Estamos trabajando relaciones de recurrencias homogéneas Estas relaciones de recurrencias tienen la forma ¡Ay Dios mío! Bueno, ¿qué se arregló esto? Tdn es igual a una constante 1, ¿Cierto? Por Tdn menos 1 Más una constante 2 por Tdn menos 2 Más hasta una constante ¿Qué? K por Tdn menos K ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es de ahí que sacamos? Ahí sacamos la ecuación característica ¿La extracción característica cómo es? R elevado a la K es igual a C1 por R a la K menos 1 Más C2 por R a la K menos 2 Hasta finalmente C sub K Era el ejercicio que les coloqué al fondo, ¿lo recuerdan? Y ahora ustedes ¿Qué deben de hacer? Ustedes pasan a la R sub K menos 1 menos 2 Las pasan al otro lado y eso queda igual a 0 ¿Qué deben de aplicar? ¿Deben encontrar las? Las raíces Las raíces ¿Las raíces qué deben de ser? ¿Las raíces cómo deben de ser? Reales Si las raíces no son reales No se puede aplicar este método Listo, pare de contar Ahora bien muchachos En el caso que ustedes tengan No, pues estoy repitiéndole la ecuación característica La ecuación característica Cuando tú la sacas Eso da ¿Cierto? R elevado a la K menos C1 R elevado a la K menos 1 Ta, ta, ta Eso da igual a 0 Eso le saca las raíces Y ya Y ahí obtiene la solución de la ecuación Bien Ahora Aterrizando esto un poco ¿Cierto? Supongamos que nuestra ecuación característica Es de este modo Es decir que apenas tenemos K igual a 2 Es decir Que apenas tenemos Hasta N menos 2 ¿Estamos de acuerdo? Es una ecuación De segundo orden ¿Eso cuántas raíces nos va a dar? Dos raíces Por lo tanto La solución Tiene la forma Una constante Por la raíz 1 Elevado a la N Por una constante Por R2 Elevado a la N ¿Si? Bien Ahora Eso Ustedes ya lo sabían Eso lo expliqué en la clase pasada ¿Si? Ahora viene El chiste ¿Cierto? Entonces muchachos ¿Cómo hallamos Las constantes Bueno Aquí dan un ejemplo De A su N Es igual a A su N Menos 1 Y más 2 A su N Menos 2 Yo lo voy a reescribir acá T su N Es igual A Más 2 veces T su N Menos 2 La ecuación característica Sale de la forma R cuadrado Menos R Menos 2 Igual A 0 ¿Estamos ahí? Y de repente Todo se arregló El lápiz está perfecto ¿Si? No sé Uno como ingeniero de sistemas Aprende a azotar la tecnología ¿Si? ¿Si? Lo que pasa es que Cuando dice la ley de Murphy Cuando algo puede salir Cuando algo puede salir mal Sale peor ¿Qué pasó? Tras de que estaba enredado Un lápiz fallando Y un calor inmundo El calor si no lo puedo solucionar Muchachos Hay 52 muchachos Matriculados Ustedes son el grupo más grande Que jamás he tenido ¿Si? Yo no tengo problema Con la cantidad Pero pues Si estamos incómodos Con el calor Mi recomendación es Aparte de criticarme Por la explicación de ahora En la evaluación docente Que pues muy bien merecido Está la crítica Es también criticar El tema de la De la infraestructura Ustedes decidir pues Que el salón Ustedes como estudiantes Consideran que Debería haber un aire Acondicionado ¿Cierto? Lo que pasa es que Si ustedes como estudiantes No presentan esas quejas ¿Quién se va a dar cuenta? Uno como profesor A la larga termina siendo El quejoso del partido ¿Si? Porque yo termino siendo Una pequeña voz Que se queja de algo ¿Pero qué pasa si 50 estudiantes Que dan de lo mismo? Mañana vamos a ir ya Pues tampoco van a ir A hacer un bloqueo en Villa Eso lo pueden hacer En la evaluación docente ¿Si? Ahora si van a hacer Un bloqueo o algo No me metan en eso Por favor ¿Si? Ahora Avisan para no venir tan miedo Entonces muchachos ¿Qué pasa? Esta ecuación característica ¿Qué raíces tiene? Pues si aplicamos La ecuación cuadrática ¿Cierto? Si aplicamos La ecuación cuadrática ¿Qué pasa acá? Mi raíz 1 Va a valer Aquí lo solucionaron Va a valer un 2 Y mi raíz 2 Va a valer Menos 1 ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto Sale esta solución De acá Por lo tanto muchachos Mi solución Va a ser esta ¿Estamos de acuerdo? Una constante Por la raíz 1 Elevado a la n Más otra constante Por la otra raíz Elevado A la n Bien muchachos Ahora Hasta ahí tenemos La ecuación Pero yo no les he hablado A ustedes De cómo hallar ¿Qué? Las constantes Entonces Yo prefiero hacerlo En una página aparte Entonces Vamos a ver Vamos a empezar Tdn Perdón Si no me he acostumbrado Del todo A esta nueva versión Tdn Es igual ¿A qué? Tdn Menos 1 Más 2tn Menos 2 ¿Con qué condiciones iniciales? Muchachos No se conjuntan con la Atsuene o Tetsuene Es lo mismo Es lo mismo ¿Listo? O sea Yo prefiero usar Tetsuene En el libro utilizan Atsuene Tetsuene es porque En Fada uno utiliza más Tetsuene Para describir complejidad Pero es lo mismo ¿Listo? Atsuene y Tetsuene Es lo mismo Ahora bien ¿Cuánto vale Tetsu? 0 T evaluado en 0 Aquí lo están dando 2 El enunciado Acá ¿Y Tetsu uno? Siete ¿Sí o no? Y yo tengo que mi solución general Es de la Es un A Por 2 a la N Más un B ¿Por qué? A la N ¿No? Entonces vea ¿Qué tenemos que hacer? Muchachos ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a usar las condiciones iniciales Para hallarlas Constantes ¿Cómo hacemos eso? Evaluamos en 0 Me va a dar 2 Es igual a Y 7 Me va a dar 2A ¿Estamos de acuerdo? Este es con N Igual a 0 Y este es con N Igual a 1 Dadas las condiciones iniciales Acá Tienen que darlas Perfecto Pues aquí me resultó muy conveniente Saber que 9 es igual A 3 Estaba muy bien Y por lo tanto En cualquiera de las dos Va a dar que B Es igual a Es igual a Miren y verán que cuadra Ajá Menos 1 Miren y ahora queda conveniente Replacean cualquiera 2 es igual a 3 ¿Qué? Más 1 Menos 1 3 menos 1 Y el otro es 7 es igual a 2 por 3 Menos Menos 1 Pues 6 más 1 Es 7 Ya me encontré mis constantes A y B Por lo tanto mi solución Ya definitiva Es T de N es igual a ¿Qué? A 3 Por 2 a la N Más Perdón Menos 1 Por menos 1 Elevala Ya encontré Entonces ¿Qué toca hacer muchachos? Cuando ya tengan ustedes la ecuación ¿Cierto? Sencillamente Aplican las condiciones iniciales Y ahí les da un sistema De N variables En ecuaciones Y ya Utilica en Gauss Ya con Gauss lo sacan Y ya está Ustedes lo pueden sacar con Gauss Y ya está ¿Si? Ya lo tienen Bueno Bueno aquí Aquí está ¿Cierto? Miren que el A vale 3 Y el B vale Menos 1 Ahí está Bien muchachos Vamos a resolver Una relación de recurrencia Ya entre todos Usted me la van a dar T de N es igual El menos 2 debe ser menor Por razones de que la raíz No vaya a dar 0 Porque ese es el C Porque es B cuadrado Menos 4AC Para cuadrar esto Entonces la más fácil Entonces la más fácil es colocar Más 4 T de N menos 2 Es lo más fácil Si es menos 1 Bueno La ecuación característica De que forma tiene R cuadrado ¿Cómo se pasa al otro lado? Es igual A 0 Menos B Más o menos Menos B Que sería 5 Más o menos Raíz cuadrada de 25 Menos 4A por C Menos 4A por C Que sería 4 por 4 16 Pero como en menos 4 Y menos por menos da Es claro porque es más 16 Sobre Sobre 2 sencillamente ¿Listo? Entonces aquí nos va a dar Que es 5 Más o menos 5 más 6 1 2 más 2 4 Sobre 2 ¿Estamos ahí? Entonces la raíz 1 Es igual A 5 más Raíz de 41 41 Es múltiplo de algo Creo que es número Es primo Nada que hacer Poderlo simplificado un poco Divido 2 Y la raíz 2 es 5 menos Raíz De 41 Sobre 2 Sobre 2 Posteriormente ¿Cuál es mi solución? Como yo aplico la pereza En todo sudar Entonces sería La solución es Una constante A Por esto elevado Más Pero esto pues Tiene un cambio Este borrador No se puede empequeñecer Ni modo Por B ¿Listo? ¿Cómo hallamos A y B? Las condiciones iniciales Ustedes me las van a decir T de 0 Es igual a qué Dado que Esto es una solución Que incrementa Las condiciones iniciales Para que sea Razonable Deben también T de 0 Debe ser menor que T de 1 Así es como acomodan Los problemas para los parciales T de 0 debe ser menor Que T de 1 Porque eso Debe Debe aumentar Entonces ¿Qué número Ponemos acá? Escuché 9 ¿Y T de 1? 17 ¿Sí o no? ¿Qué entramos a hacer ahora? Vamos A hacer lo siguiente Esperen que cargue Esperemos Bueno Ahí ya puedo Ahí ya puedo tocar Entonces muchachos Daría Me dijeron que 9 Es igual a A Más B Esto es con N igual A 0 ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Ahora Me dicen que 17 Es igual a qué? 5 más Sobre 2 A Más B 5 Menos Raíz de 41 Sobre 2 Y este es con N igual A 1 Eso sin pereza Entonces muchachos ¿Qué pasa? ¿Cómo me deshago? Me tengo que deshacer De una Entonces Una buena estrategia Viene siendo Multiplicar esto Por El inverso De este Por Perdón Por este pero Negativo Lo multiplico Por ambos lados Entonces esto me daría Vamos a Poner una línea acá Chacho Yo utilizo el poder De la pereza Para estas cosas Entonces esto daría Menos Muchachos No vamos a solucionarlo igual Menos 5 Más Raíz de 41 Medios ¿Por quién? Por 9 Es igual A esta vaina Pegada ahí ya Bienvenidos a A esta edad de género Ibe ¿Qué pasa si lo sumo? ¿Qué pasa si lo sumo? 17 ¿Cierto? 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 En el parcial Si les toca hacer eso Esto no Esto si les toca hacerlo ¿Qué les voy a decir? Mentiras Menos Por 9 ¿Qué pasa con A? Se va Y B queda 5 Voy a poner doble paréntesis Como tengo tanta Tanta pereza Entonces Pego 2 y ya Le quito el menos Aquí pongo más Aquí lo que hago es Esto Le pongo aquí un signo menos Pongo este otro paréntesis Y lo multiplico por B Y ya está Entonces muchachos De ahí ¿Qué nos queda? No entiendo ¿Por qué la clase Hoy está Volando? Siento que no me ha rendido Bueno Ignorando las dos horas No es que Ya son las 5 y 36 y 37 Estoy aterrado 4 y 37 Estoy aterrado Porque no he explicado Gran cosa Bien muchachos Ahora ¿Qué pasa? Entonces ahí ¿Qué les toca hacer? Una linda y bella Entonces toca Coger esa vaina Y irla sobre eso ¿Cierto? Voy a hacerlo Muchachos Eso es sin pereza Ustedes son muchachos ¿De cuántos años? Yo calculo que de 17 ¿No? ¿Cuánto es el promedio de edad? 19 Imagínense Están en la flor de la vida Ustedes podrían dormir Ustedes podrían pasar 8 días sin dormir No les pasa nada Muchachos Yo que soy un hombre treintañero ¿Cierto? Yo que soy un hombre treintañero Me muestro con más energía ¿Qué pasa muchachos? No muchachos Yo les coloco estos retos Es para que analicen ¿Y esto es igual a qué? Igual a Igual a B ¿No? Esto es igual a B ¿Y cómo sacan A? Entonces sería 9 Menos Ya lo operan ¿Y listo? ¿Esa es la solución? ¿Qué tiene? Yo en el parcial prefiero toda la vida expresada Porque es que si yo les pregunto ¿Cuántas cadenas de BIS hay que no contengan la cadena 101? De tamaño 100 Y usted me escribe 100 millones 420 mil Yo no sé dónde carajo sacó eso Si usted me expresa No es que es 2 elevado a la 90 Menos tal cosa Eso es mucho más fácil de revisar Yo la verdad los resultados me valen poco Lo que necesito es el Concedimiento A mí los resultados no me interesan mucho Usted puede equivocarse en un signo al final Yo le coloco todo bueno No me interesa Quizá el profesor de cálculo sí Pero a mí no ¿Sí? A mí la verdad no me interesa Bien muchachos ¿Preguntas aquí? Bueno Ya Está claro cómo se sacan las condiciones iniciales ¿No? Vale Ahora miremos este ejemplo De La serie de Fibonacci ¿Cierto? La serie de Fibonacci tiene Fdn-1 más Fdn-2 ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Fibonacci en 0 es 0 Fibonacci en 1 Es 1 ¿Sí o no? Entonces Solucionamos ¿Cuál es la ecuación característica de esto? ¿Cómo haría la ecuación característica de la serie de Fibonacci? A ver si me han entendido Y las raíces son estas Y las raíces son Muchachos Estoy recontento No saben la felicidad que me da que este lápiz funcione bien Es mi herramienta de trabajo Entonces ¿Qué opinan ahí? No Del lápiz no De la ecuación Del lápiz no De la ecuación Estén pendientes que yo subo el video de la solución del 101 Podría si lo soluciono yo Pueden ustedes Si no que lo que ahorita pasó fue una combinación de cosas Para empezar de que me estresó mucho Que este lápiz fallara Y el calor no ayuda Y la huya menos Ustedes muchachos Aunque no hacían mucho la verdad Pero Estaba Tiltiado Ustedes muchachos Así por ejemplo Cuando en cierto juego Cierto campeón Que no va a mencionar el nombre Se le da por lanzarse una torre solo Y ya va a 0.12 ¿Sí? Entonces muchachos No jueguen eso Entonces muchachos Cosas del diablo Entonces muchachos Esas son las dos raíces de esa ecuación característica Allí están ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien La solución general está dado por Una constante por la raíz 1 elevada a la n Y la raíz 2 elevada a la n Ahora ¿Qué hacen ustedes? ¿Aplícanla? Las condiciones iniciales Para hallar la constante 1 Y la constante 2 Y bueno Aquí hacen ese trabajo Y pues miren que lo dejan expresado ¿Sí? Realmente las constantes dan 1 raíz de 5 Y menos 1 Raíz de 5 Y esa es la solución De la ecuación de Fibonacci Si alguna vez pensaron Que la podían solucionar Aquí ya podemos hacerlo ¿Sí? Hay una cosa que ustedes deben anotar ahí Los algoritmos recursivos Se describen con relaciones de recurrencia ¿Por qué? El Fibonacci es un algoritmo recursivo ¿Lo han implementado en el hipo como recursivo? La complejidad computacional de eso es exponencial Es del orden de 2 a la n Pues realmente esa es la solución exacta de la complejidad Entonces por eso es que uno no debe implementar Algoritmos recursivos tan a la ligera ¿Qué tienen complejidad? Exponencial Enfada le van a decir que eso es mal ¿Sí? Bien Si pasa en este curso Miren este otro caso ¿Sí? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la ecuación? La ecuación característica de este Sería R cuadrado Más 4R Menos Menos 5 Aquí lo solucionaron Hallaron Y de nuevo lo mismo Aplantean un sistema 2 por 2 Y A partir de las condiciones iniciales Y encuentran las constantes ¿Bien? Bien muchachos Aquí ya viene algo importante A lo que quería llegar hoy A lo que quería llegar hoy A lo que quería llegar hoy A lo que quería llegar aquí ¿Bien? Gracias.